en la liga MX femenil. Con muchísimo gusto le damos la bienvenida a Marisa Lara con nosotros para el análisis. Esos dos equipos que habían estado dominando querida Marisa en los últimos años y comencemos con el tema de las Amazonas porque llegaron a este partido de vuelta con la ventaja de dos por cero y fueron incapaces de conseguir a anotación. ¿Qué les pasó a las de Roberto Merina que cortaron con esa magnífica racha de siete finales seguidas? Hola, Carita, saludo con mucho gusto. ¿Qué les pasó? Se enfrentaron ante la mejor defensa del torneo. No solo la mejor defensa del torneo, sino la mejor defensa en estos cinco años de creación de la liga MX femenil. El torneo regular las chivas lo terminaron con seis goles en contra. En esta liguilla les hicieron el mismo número de goles, pero habían estado ordenadas, habían estado muy bien atrás. Se enfrentaron contra un equipo de chivas que jugó al pie de la letra con las instrucciones que mandó el pato al faro. Lograron hacer lo más difícil que era mantener detenida esta delantera potentísima, peligrosísima de Tigres con Uchena Canu y Mia Fischer que sabemos que son jugadoras que ya lo han demostrado en su primera liguilla, estaban arrasando con todos. Esa fue la gran virtud. ¿Qué le pasó a chivas? Se encontró ante la mejor defensa histórica de la liga MX femenil que tiene estas chivas con esta gesta heroica, hay que decirlo, esta gesta heroica que las tiene en la final, concretando también un proceso, un proceso del que ya nos hablaban él y Simón en alguna charla con ella que venían gestando tranquilamente, cómodamente y ahora están en esta final. Se nota el trabajo de las chivas, merecidamente están instaladas en la final. Y ahora hablemos del equipo de Pachuca que elimina a las vigentes campeonas a las rayadas con Juan Carlos Cacho de relevo en el banquillo. ¿Cuál ha sido el factor clave para este conjunto de la Valleherosa? Fíjate que el caso de Pachuca es algo muy, muy peculiar. Ha sido un equipo que tuvo muchas manos metidas ahí, tuvo cambios de técnico. Estaba Octavio Valdés y lleva siete partidos al cargo. Ahora Juan Carlos Cacho que en este tiempo ha logrado tener a las jugadoras cómodas, confiadas y sacarles provecho, ¿no? Al mismo tiempo también de que Charlin Corral ha venido haciendo bien las cosas, enchufó en su mejor nivel, está teniendo su mejor racha goleadora en su carrera, así que también enchufó en ese sentido, ¿no? En este partido de vuelta también consiguieron lo más importante, ¿no? Contrataciones estrellas, ahora deja afuera a las vigentes campeonas como es Monterrey, dejaron de hacer cosas, eso terminó pesándoles a la larga en esta serie. Pachuca puede levantar la mano para contender y quedarse con el título. Tiene elementos, tiene de verdad, Cari, elementos de muchísima calidad Pachuca en sus filas. Creo que no ha recibido el merecimiento que se debe y creo que ahora con esta final tienen la oportunidad de demostrar esa calidad. Caray, con las ganas que tenemos de volver a ver a Charlin Corral de regreso en la selección mexicana, vaya momento el que está viviendo, pero bueno, ya lo veíamos, reedición entonces de la primera final en la liga MX femenil, Chivas ante Pachuca. ¿Te parece que es el conjunto otuso por el momento que están pasando el que parte como favorito? Si vamos a favoritismo, esa la lleva el equipo de las Chivas, fueron en el segundo lugar de casi durante toda la competencia, ahí abajito empataron en puntos a Monterrey, a las líderes, así que creo que Chivas sale como favorito para este partido, además tienen a la bicampeona de goleo, Licha Cervantes, y bueno, Pachuca quedó en quinto lugar, viene peleando desde allá abajo, viene haciendo de las suyas, no llega como favorito Pachuca, si traen a Charlin Corral que quedó abajito de Licha Cervantes, así que llegan la uno y la dos de goleadoras de esta liga MX en femenil, aunque Charlin Corral ha tenido mejor racha porque lleva 17 goles ya más lo que le ha acumulado en esta liguilla, así que bueno, creo que el favorito es para Chivas, Pachuca es el caballo negro de esta competencia, viene haciendo todo para poder quedarse, creo que puede dar la sorpresa a Pachuca y Chivas tendrá que hacer un partido nuevamente perfecto, porque Pachuca está sacando ventaja de su casa, en aquella final, Cari te comento que se jugó de la misma manera, primero Pachuca recibió y luego Chivas terminó definiendo en el estadio Akron, así que la historia se repite tal cual y en los antecedentes en este torneo se enfrentaron en la jornada uno y ganó Chivas 4 por 1, pero no era el Pachuca que estamos viendo ahora. Sí, por supuesto, y vaya que se ha recuperado de esa lesión que la marginó un buen rato Charlin Corral. Muchísimas gracias Marisa, un fuerte abrazo.